Pensamiento estratégico. La actitud de las servidoras y los servidores públicos conjugada con la tecnología genera hoy en día valor a los ciudadanos, solucionando y satisfaciendo sus necesidades relacionadas con la gestión pública que realizan muchas instituciones. Las estrategias son resultados en el día a día. Son la aplicación del pensamiento estratégico, mismo que permite el cambio de paradigmas y con ello una época de resultados acorde a las expectativas de los ciudadanos. Sin duda los desafíos aparecen en la cotidiana gestión pública y se vendrán otros nuevos mañana, mismos que se orientan por la brújula de la constante dinámica de la satisfacción del servicio al ciudadano con calidez y calidad, quien exige cada vez mayor interacción y gestión oportuna. El cuadro de mando integral contribuye con la proactiva acción del futuro desde hoy, es decir, no permitir que la reactividad sea la que gobierne, por el contrario, anticipar lo que vendrá involucrando y motivando al talento humano en los logros alcanzados. El tema de la presente sección es del entorno de la gestión pública, con una duración de 5 horas, analizando los siguientes temas. ¿Para qué crear valor? La estrategia y las barreras de implementación. Cuadro de mando integral sector privado. Cuadro de mando integral sector público. El marco jurídico. Y el plan de desarrollo. ¿ afford? El marco jurídico.